Si se ponen de pie, creo que lo hacemos mejor, a ver todos se piden Y es el pasito de la unción, dice así, dice así, sa, 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 santos Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el diseño Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el diseño Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete Ay, tú le dirías, oye montaña, muévete, muévete Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá Y la montaña se moverá, se moverá Sí... Sa, 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 santos Cuántos santos hay esta noche Un grito de júbilo Recuerda que la fe mueve la montaña Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Tú le dirías Oye montaña Muévete, muévete Y la montaña se moverá Levanta tu voz Y la montaña se moverá 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 Cristo está vivo cuando dicen amén, quiero ver tus manos levantadas, tus manos levantadas, chorrillos, arriba, 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 arriba. Con la fe cada mañana, mueve la montaña, mueve la, mueve la, mueve la montaña, mueve la con la palabra. Con la fe cada mañana, mueve la montaña, mueve la montaña, mueve la montaña, se moverán, moverán, pide y si es grande. Con la fe cada mañana, mueve la montaña, enfermedad se va, drogadicción se va, hay liberación, hay sanidad. Con la fe cada mañana, mueve la montaña, y las palmas arriba, levanta tus palmas a la palca y vive. Todo es posible para Dios, en lo más sondeo de tu ser, sea fiel a Él, mantén la fe, y la victoria se ve, no es imposible. Todo es posible, Él todo es Él, y cada noche y cada mañana tu fe, mueve la montaña, mueve la, mueve la, de aquí para allá, mueve la, anda, dile sal de acá, mueve la, pon la palabra en tu boca, mueve la, ven y dile de corazón. Mueve la, habla con autoridad, mueve la, dile de más allá, mueve la, mueve la montaña, la adversidad, con Cristo se moverá. Mueve la montaña, si señor, mueve la montaña, es la fe lo que se espera y lo que no se ve, 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 no se ve. Mueve la montaña, gracias Jesús, mueve la montaña, y la montaña se mueve de aquí para allá, no hay imposible, Dios, muere más. Mueve la montaña, gracias Jesús, gracias Jesús, le dirías a la montaña, muévete, 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 muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, papá, se moverá, se moverá Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá Recuerda, nada es imposible para Dios A mí me sacó del pecado Y ahora vivo, vivo para Cristo Y las palmas arriba, y las palmas arriba Con fe Denle un fuerte aplauso al que vive